El costo de la vida, IPC, bajos sueldos e inflación son todos parte de los factores que inciden en los ingresos. Tanto en el sector público y privado, las personas sienten el impacto de una recesión económica aún presente. La economía, ¿cómo está para usted como persona, como trabajadora? Mal. Sí. ¿Cree usted que es necesario reforzar entonces? Reforzar, sí. No alcanza ni de llegar al 15. Todo carísimo, especialmente exámenes, la medicina cada vez peor. Para dimensionar el tema, el INE entregó la encuesta suplementaria de ingresos, la cual señala que el ingreso laboral promedio en el Maule fue de 570.821 pesos mensuales el 2022. Según la encuesta suplementaria de ingresos ESI 2022, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en la región del Maule fue de 570.821 pesos neto mensual. En este contexto, el ingreso medio de los hombres fue de 607.766 pesos, mientras que en las mujeres alcanzó a 518.976 pesos, reflejando una brecha de menos 14,6% en el ingreso medio en desmedio de las mujeres. Pero atención, el ingreso mediano llegó a 450.000 pesos al mes, es decir, el 50% de quienes trabajaron en la región en 2022 percibió ingresos menores o iguales a este monto. Según el nivel educativo, la categoría educación universitaria representó al 21,8% del total de personas ocupadas con montos mensuales de 884.079 pesos en el ingreso medio. Finalmente, el porcentaje más alto de personas ocupadas fue en la categoría educación secundaria, quienes obtuvieron un ingreso medio de 472.874 pesos. La encuesta fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre del año pasado, con el objetivo de caracterizar los ingresos laborales de las personas ocupadas. ¡Ay, no descansé nada! ¡Ey! En Germany, las camas Rosen están con un 30% de descuento, mejor calidad, avanzada tecnología y máximo confort para tu descanso. ¿En serio? Germany, los mejores descuentos siempre. Voy corriendo a Germany. ¡Gracias!